La pierna izquierda abre el marcador en el minuto 49. En la reiteración, la pelota se le eleva justo para que le pegue en forma precisa y Morón no alcance a desviar. Margaz desde distancia y Osven responde. Cuidado con esta jugada, Bartichotto pierde la pelota, Mendoza que no la recupera, Merlini, Marcelo Álvarez, Marcelo Álvarez sigue, pelota en profundidad a Covarrubias, tira, manotazo de Morón, y Marco Antonio Figueroa nuevamente a los 86, logra el segundo gol para Cobreloa. En la reiteración, Covarrubias, Morón, y el fantasma que apareció dos veces hoy en Calama. Sancionado de una infracción, Garrido le pega un pelotazo a Merlini, lo sigue, totalmente exaltado, lanza ese puntapié que origina la expulsión por parte de Hernán Silva. Y Garrido es sacado fuera del campo. Ant va a conversar, se delinea, seguramente no en términos muy académico.